Bienvenidos a un nuevo compacto de noticias. El presidente Luis Arce y Evo Morales miden fuerzas y se lanzan dardos durante el Congreso del MAS que se realizó en Yapacaní. Distanciados hace meses, Arce y Evo se volvieron a sentar juntos en este evento donde la primera autoridad habló de la unidad como condición básica para ganar a la derecha poniendo énfasis en su triunfo en 2020 que lo llevó a la presidencia. Arce además habló de la derecha indicando que levanta cabeza en Santa Cruz y fue ahí que se gestó el que considera golpe de estado responsabilizando netamente a la región. Como nuestras organizaciones sociales que tuvieron que reagruparse, reunificarse, reorganizarse para enfrentar. Como olvidar esos tiempos en que el gobierno de facto no atendía a nuestras organizaciones ni al pueblo cruceño. Pero también queremos nosotros venir a reelever la importancia del pueblo cruceño, de nuestras organizaciones sociales aquí en Santa Cruz que también resistieron estoicamente los 36 días de paro del Comité Cívico. Y esa importancia radica porque aquí en Santa Cruz, hermanas y hermanos, está radicada la derecha recalcitrante, la que no quiere el proceso de cambio, la que no quiere el Estado plurinacional de Bolivia. También, hermanas y hermanos, muy importante tomar en cuenta los riesgos y las amenazas que tiene hoy nuestro proceso. La derecha nacional se ha estado organizando, se ha estado reactivando, está levantando la cabeza. Y el movimiento al socialismo tiene que dar una respuesta. El movimiento al socialismo tiene que demostrar por qué somos la primera fuerza del Mavis. Aquí tenemos que ponernos a la altura del desafío de enfrentar ideológica y políticamente a la derecha nacional e internacional. Estamos muy confiados, estamos completamente certeros de que esto va a ser todo un éxito y que vamos a repetir, como ocurrió el 2020, una victoria para el masismo aquí en Santa Cruz. Así como el año 2020, cuando habían proscrito al masista, cuando odiaban al masista, pretendieron sacarnos de todo juego político, nos perseguían, nos enjuiciaban. Recuerdan, hermanos, ese hecho, como ustedes, pero todos juntos, unidos, con una sola voz, en octubre del 2020 le dijimos no a la derecha y aquí está el masismo que vuelve a Santa Cruz y que vuelve a gobernar. Una condición sine qua non para el éxito es la unidad, hermanas, hermanos, unidad del instrumento político. Unidad de nuestras organizaciones sociales, unidad del pueblo, la unidad es el requisito sine qua non para ganar a la derecha. Por su parte, el líder del MAS, Evo Morales, criticó el pedido de unidad que exhortó Luis Arce, reprochando que habla de unidad y a la vez de renovación, dejando de lado a la vieja rosca, por lo que pide que se trabaje con ambos bloques en conjunto. Evo Morales además afirmó delante de Arce que el país no está bien económicamente y sugirió crear un segundo aguinaldo para la tercera edad. Sabe, hermano Lucho, el primero de mayo de 2006 no me tembló la mano para nacionalizar los hidrocarburos. Y ese hecho empezó a cambiar la situación económica del país. Unidad no se habla, unidad se hace compañera, compañeros. Pero hacer unidad, mucha paciencia. Uno dice unidad, pero renovación, vieja rosca, fuera vieja rosca. Eso no es unidad. Unidad es estar viejos y jóvenes. Hay malos, hay malos viejos, buenos viejos. Hay malos jóvenes, buenos jóvenes. Unidad de todos, compañeras, compañeros. Somos anticapitalistas, somos antiimperialistas. Eso no está en debate. Compañeras, compañeros. Hemos llegado al gobierno con la posición radical. Somos radicales, no somos conservadores. Para enfrentarlos, tenemos que estar unidos. Unidad no es por un pega. Unidad no es un programito, un obrista. Unidad es defender la soberanía económica. ¿Sabe, hermano Lucho? No estamos tan bien económicamente. ¿Qué vamos a sugerir? Que nuevas políticas sociales para la gente humilde, para la gente pobre. Hermanas y hermanos, estoy en el campo viviendo. Y he visto de cerca un viejito, una viejita ya, más de 60 años. Hijos profesionales se han ido a la ciudad, abandonado, el viejo, la vieja. Eso lo viven, hermano Lucho, con renta, dignidad. Si no fuera renta, dignidad, pobre, abuela, abuelo. ¿Sabe, hermano Lucho? Hay algunas jubilaciones que tienen mucha plata. Tal vez esos sectores hasta se jubilan con 100% de su sueldo. ¿Cómo buscar cierto equilibrio y crear el segundo aguinaldo para la gente de tercera edad, por ejemplo? El ministro de Economía, Marcelo Montenegro, por su parte, respondió al expresidente Evo Morales sobre la acusación que hizo de que el país no está bien económicamente y considera que sus datos no son objetivos ya que la economía de Bolivia frente a la de otros países del mundo, según él, está bien tomada en cuenta ya que hay estabilidad en los precios. Sobre la propuesta de doble aguinaldo para personas de la tercera edad, el ministro considera que se podría evaluar la posibilidad si la medida llega a ser sostenible o no para no causar problemas después. Bueno, hay indicadores objetivos en la economía, ¿no? Para decir si la economía no está bien o está mal. Puede partir de unas percepciones como eso. Entonces, hay muchos sectores que están volviendo a recuperar el espacio perdido. Hay estabilidad de precios cuando en otras partes del mundo, si bien la tasa de inflación va bajando, eso no significa que los precios no están aumentando. Están aumentando a menos ritmo, pero están aumentando. Eso significa que la gente paga más por energía, paga más por transporte, paga más por alimentos afuera. Hay inestabilidad financiera. Los bancos centrales el año pasado han sobre-reaccionado con la tasa de interés. Han generado una fuerte recesión en sus economías. Y hay bancos que ya han quebrado en Estados Unidos. Y la semana pasada, el viernes, casi arrastra a un banco de inversión tan grande como Credit Suisse. Entonces, en ese ambiente de inestabilidad, Bolivia goza de estabilidad de precios. Entonces, son indicadores concretos que van más allá de subjetividades o de algún tipo de apreciación, digamos, que podría ser una percepción. Bueno, Evo Morales también ha planteado otorgar un segundo y nada a personas en la tercera idea. ¿Esto sería viable o qué efectos puede ocasionar? Bueno, primeramente tenemos que ver si eso es sostenible en el tiempo. Bolivia tiene que, y las autoridades de política económica, tienen que ser responsables en eso. No otorgar un bono o un incremento o un bono sin haber hecho un estudio de la sostenibilidad. Por lo tanto, nosotros siempre vamos a evaluar si eso es factible o no. Lo podemos estudiar, pero por el momento vemos que las finanzas públicas están en una trayectoria de reducir el déficit fiscal. Hemos reducido de 12,6 a 7,2. La Iglesia Católica también se refirió al tema y el arzobispo René Leigue, en su homilía, cuestionó la propuesta que se dio en el Congreso del MAS de entregar un bono o un doble aguinaldo a los ancianos, indicando que antes que un bono la gente necesita un trabajo estable, además de atribuir dicha propuesta como una campaña electoral adelantada. El arzobispo también pidió a las autoridades trabajar por el bien de todos y no solamente mirar unos cuantos. Ha habido reuniones de políticos, donde analizan un poco la realidad, cómo está. Sugerencias se han escuchado por ahí, de que por qué no dar un bono a los ancianos, un doble aguinaldo. ¿Será que solamente los ancianos, la persona de tercer edad, son los necesitados? Creo que todos necesitan hoy día. Pero más que pensar a lo mejor en un bono, yo creo que lo que la gente necesita es un trabajo estable. Porque cuando hay un bono solamente se lo puede vivir en un mes y se acabó. Un trabajo estable, dura. Y hay una esperanza de que cada mes se va a recibir algo y va a tener comida. Y entonces estas cosas son lo que solamente se ve en el momento. Esto ya se lo sabe y se lo vive en campaña. Y parece que eso es lo que se está proponiendo en estos días. Ya un ambiente de campaña, donde ¿será que es necesario? ¿Será que es el momento para entrar en eso? Yo creo que hay muchas otras cosas más que hay que solucionar. Y hay que ver esto, la necesidad de la gente, los hospitales, lo que vemos. Es siempre lo mismo de hace rato, donde la gente y los papás claman para que sean atendidos sus hijos. Por su parte, autoridades del MAS en Santa Cruz, como Amalia Antonio y Raquel Valencia, manifestaron que es algo positivo que se les pueda otorgar un doble aguinaldo a las personas de la tercera edad, pero señalan que la propuesta la debe analizar el poder ejecutivo para ver primero cómo está la economía del país. Bueno, eso es algo que seguramente desde el Ejecutivo Nacional tienen que analizarlo, ver todas las cuestiones estratégicas, pero desde luego todo lo que venga desde el mismo Ministerio de Economía, que serán ellos quienes tengan que ver y que analizar la viabilidad para tal el sentido. Pero creo que es importante siempre aquellos criterios que garanticen el apoyar a todos los sectores más vulnerables. Es buena la propuesta del ex-mandadero. Es importante, ¿no?, garantizar el apoyo a los sectores más vulnerables. ¿Cómo ha visto la propuesta del ex-presidente Evo Morales de otorgarle un doble aguinaldo a las personas de la tercera edad? Hay que... positivo, realmente, pero hay que analizar también el tema económico. Yo creo que ahí nuestro presidente Lucho es responsable en el tema de los recursos con el ministro de Economía y Finanzas. Entonces, el Estado y nuestro gobierno, realmente, ¿quién no quisiera darle a todo el mundo doble aguinaldo, abonanza? Pero en estos momentos no se olviden que el golpe de Estado nos ha dado una economía quebrada y una de las prioridades es reactivar la economía y en esa tarea lo ha venido haciendo muy bien nuestro presidente Lucho, del cual estamos orgullosos todos los cruceños, cruceñas. Y en esa línea él tendría que trabajar y ver si es factible o no. En otro tema sobre la denuncia de corrupción, en la administradora boliviana de carreteras ABC, el ministro de Justicia Iván Lima pide a la Fiscalía cambiar el estatus del denominado testigo protegido del diputado demandante Héctor Arce, acómplice y encubridor, pero además solicitará a la Fiscalía de la Paz y Sucre abrir públicamente el avance de las investigaciones del caso para presentarlo en los próximos días. Asimismo, el ministro cuestiona al diputado Héctor Arce por haber perdido contacto con el testigo protegido desde el mes de noviembre, indicando que es extraño ya que ahora está muerto. En ese caso, en el caso de Sucre, hay un testigo protegido y ese testigo protegido que, de acuerdo a nuestra normativa, tiene que tener una reserva en la fuente respecto a su identidad y una serie de aspectos procesales, debe mantener esa calidad en tanto él esté con vida. Ustedes saben que las leyes aplican para los seres humanos que tenemos vida, no cuando la persona fallece. Entonces, nosotros le hemos pedido a la Fiscalía, al Fiscal General, que cambie el estatus de ese testigo protegido, porque pensamos que no es un testigo, sino que ha sido cómplice y encubridor de los hechos irregulares en Sucre desde el inicio de la investigación. Y ustedes han hecho seguimiento a este caso. La posición mía siempre fue que esa persona no es un testigo. Mi posición fue que es cómplice y que es encubridor, que fue, lamentablemente ha fallecido, mis condolencias a su familia y a todos los seres queridos que tiene él, no era una situación que le permita tener la calidad de testigo protegido. Lo que nosotros vamos a hacer como Ministerio de Justicia, en este caso, es presentar nuestras solicitudes para que se abra la posibilidad de que ustedes estén al tanto de toda la información y se publique la información, tanto a la Fiscalía de la Ciudad de La Paz como a la Fiscalía de la Ciudad de Sucre. El día de mañana, a primera hora, vamos a presentar esas solicitudes para que se abra la documentación y les podamos hacer llegar y hacer conocer a todos ustedes. Yo espero que ya el día lunes, en horas de la tarde, en una conferencia de prensa, podamos mostrarles todos los documentos que hay respecto a este caso. Entendemos que la protección al testigo fue solicitada por el diputado Arce. No se extraña que una persona que pide protección a un testigo pierda contacto con él desde noviembre. El diputado Arce dice, ya no va a haber más testigos protegidos. Yo creo que lo que no va a haber es confianza y credibilidad del diputado Arce. El diputado Arce no se preocupe, tenemos una serie de testigos que están viniendo a darnos información.